Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Allá está mi niña, miren, está tomando lechita. Todavía no ha dejado lo que es el pepe o biberón o pacha, no sé cómo ustedes lo conozcan. Así que ella está tomando ella su lechita todavía. Todavía no le he puesto el vaso, bueno, he intentado, pero no lo quiere dejar. Bueno amigos, miren, llegué a esta tienda que como pueden ver es nueva en esta área. Acaban de abrir, así que voy a ver qué cositas hay, ya que pues por ser nueva tal vez está un poco más surtida. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, seguimos aquí en la tienda de Burlington y como pueden ver ya les mostré un poquito la decoración. Ahora vine, encontré este que he andado buscando que es para ponérselo en la ventana a la niña, ya que a veces le pega el sol y ella se queja de que le molesta el sol. Entonces encontré este, no sé qué tan bueno sea, pero ahí se lo llevo. Bueno amigos, hemos salido y como pueden ver parece que va a llover. Y también está bastante caliente. Yo vivo en Florida y aquí el clima, aquí el clima es loco. Por ratos llueve, por ratos hace calor y varía mucho. Hola amigos, nuevamente miren ya ha pasado algunas horas desde que le grabé en la tienda y pues ahorita pues vine a comprar comida. Bueno, mi esposo está adentro comprándola. Estamos en un lugar de mariscos ya que a él le gustan mucho los mariscos. Y pues eso vamos a cenar por el día de hoy. Así que después vamos para la casa. Miren qué lindo está el atardecer. Bueno, esto es lo que pedimos. Esto es langosta, los elotes, el crack o cangrejo. Y también viene salchicha y craft fish. Y bueno, esto es lo que vamos a cenar. Bueno y para los niños tenemos aquí unos chicken tenders con unas papas fritas. Hola, hola. Vamos, andamos viendo aquí los disfraces que hay aquí en Paris City. Seguimos en Paris City, se viene una tormenta. Si ustedes supieran cómo yo de allá afuera. Bueno, miren, seguimos aquí. La tienda está súper llena. Y como pueden ver, aquí están algunos de los disfraces. Ustedes solo lo ordenan por el número y ya. Yo llevo aquí uno, pero resulta que se vino mucha lluvia y estoy esperando que pase un poquito. Miren aquí, ¿verdad? Y aquí hay más. De aquí a este lado son los de adultos, los femeninos, bueno, de mujer y de hombre. Casi todos ahí, algunos pues no están fuera de stock. Así. Y por aquel lado están los de los niños que ya les mostré. Y así es como está la tienda, miren. Mucha gente comprando disfraces a última hora. Incluyo. Miren cuánta lluvia se vino. Yo no me voy a mover de aquí hasta que esto pare. Vamos. Está oscuro, ¿verdad? Sí. Se ve bien oscuro. Ya este fin de semana cambian la hora también. Mañana. Oh, sí, mañana. Hola, hola. ¿Cómo están? No sé qué fue lo último que les grabé. Ahorita me encuentro aquí en la tienda de Dajón Depot. Vamos a buscar unas cositas. Y por supuesto les voy a enseñar un poquito más. Aquí está todo lo de los arbolitos. Miren qué bonitos. Aquí entramos a Dajón Depot ya. Vamos a buscar una pintura. Y no sé qué otras cositas más. Bueno, aquí viendo las pinturas. Bueno, seguimos aquí porque andamos buscando una pintura blanca. Así que como la niña me tiene las paredes bien sucias. Entonces vamos a tratar de pintar para que se vean muy blanquitas las paredes. Pero ando buscando una pintura también que sea muy fácil de limpiar. Por lo mismo, porque ella raya mucho las paredes. Así que aquí andamos en la tienda de Dajón Depot. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están nuevamente? Espero que se encuentren muy bien. El día de ayer, amigos, solo les pude mostrar que estuve en la tienda de Dajón Depot. Y aquí andamos buscando, comprando una pintura para, pues, pintar aquí. Dar como un tipo retoque porque igual es pintura blanca lo que voy a estar poniendo. Más que todo para que se vea limpio porque mi niña me tiene las paredes súper rayadas. Así que les voy a mostrar así un poquito de cómo están, de sucias las paredes. Bueno, amigos, miren. Quiero que vean esta pared cómo está de rayada, cómo está de sucia. Tiene crayón en color verde. Así que por eso es que quiero pintar ya que no solo esta pared está así de sucia. Está en color... Hay crayones en color azul, los cuartos y todo. Estuve comprando esta pintura que es blanca también, así que no va a ser un cambio muy drástico. Solo que quiero que se vea más que todo limpio. Estuve también comprando este spray en color blanco para ver si puedo pintar un florero, a ver si me queda bonito. Y pues este es una gran... bastante cantidad, pero quiero tener pintura aquí en casa para cuando la niña pues empiece a rayar de nuevo. Bueno, amigos, como pudieron ver, así están las paredes de aquí de donde yo vivo. No en todo lado. Miren, acá no está tan sucio, pero en las partes así donde ella alcanza está bastante sucio. Hay bastante crayón por todas las paredes. Así que esa es la razón por la que estaré pintando. No va a ser un cambio muy drástico. Como pudieron ver, es la misma color de pintura, color blanco. Pero lo que quiero es que se vea como limpio. Y además también cada vez que ya viene fin de año, a mí me gusta hacer esto de limpiar bien las paredes y si se puede, pues mejor pintar antes de poner el arbolito ya que me gusta que todo se vea súper blanquito. Vamos a ver cuándo empiezo a pintar. Igual les voy a mostrar el resultado. Ahorita, amigos, tengo una cita médica. Así que... como pueden ver, amigos, miren, la clínica está bastante vacía. Así que puede ser que salga rápido. Están teniendo su distancia cada silla. Así como aquí. Que eso es lo que tenemos que tener la distancia, ¿no? Está bien. Por supuesto, te toman la temperatura cuando entras y no tiene que faltarte tu mascarilla para poder entrar al lugar. La cita es para mí, amigos, pero cuando la niña ya que no tuve ni era hoy, espero que no me vayan a decir nada tampoco porque se supone que solo tiene que venir el paciente. Me duele un poquito mi cabeza. Me empezó a doler así de la nada. Se ve que casi no he descansado muy bien. Pero bueno, aquí estoy esperando a que me llame y si no, no sé qué más les puedo mostrar ahí adentro. Si no, a ver si me despido aquí. Ok. Bye. Bye.